El Salvador es un hermoso país cuya historia ha estado llena de tragedia y explotación. Sus momentos de esperanza por una sociedad más equitativa y justa han sido aplastados por la violencia y la intervención de países extranjeros. Y sin embargo, y a pesar de todo, los salvadoreños mantienen la esperanza. Para ver por qué, acompáñenme en este breve recorrido por la historia del Salvador. No se sabe con exactitud cuándo llegaron los primeros habitantes a lo que hoy es El Salvador. Lo que sí está claro es que el sitio arqueológico más antiguo del país está en el Carmen, en el departamento de Aguachapan, que data del siglo XVIII antes de nuestra era. En tiempos más recientes, a la llegada de los españoles en el siglo XVI, el área estaba dominada por los pipiles, indígenas que los antropólogos creen descendían de los toltecas. Se piensa que llegaron al área central del Salvador en el siglo XII, justo después que el sitio de Tula colapsó. Le dieron el nombre de Cuscatlán a su tierra, mote que significa tierra de cosas preciosas, y construyeron su capital cerca de lo que hoy es San Salvador, que hoy se conoce como antiguo Cuscatlán. Su cultura era muy similar a la azteca, con fuertes influencias mayas, una economía agrícola basada en el maíz que sustentaba varias ciudades y una cultura compleja que se dedicaba a la escritura jeroglífica, la astronomía y las matemáticas. Hablaba náhuatl, un dialecto relacionado con el náhuatl. El primer conquistador español en llegar a la región fue Pedro de Alvarado en 1524. Fundó la primera capital de la colonia cerca del actual Xuchitoto, la cual se trasladaría unos años después a la ubicación que ahora tiene. Después de una lucha de un año contra los pipiles, los españoles prevalecieron y se apoderaron de su tierra. Sin embargo, debido a que El Salvador tenía pocos recursos naturales comparados con Bolivia y México, con sus minas de oro y plata, el desarrollo económico inicial del país se caracterizó por el establecimiento de una economía de monocultivo con altibajos frecuentes. Este patrón tuvo un impacto negativo importante en la distribución de los recursos y creó un conflicto entre las tierras comunales y la propiedad privada. El cacao, que era cultivado por los indígenas cuando llegaron los españoles y fue usurpado y convertido en cultivo de exportación por los conquistadores, fue seguido por el añil en el siglo XVIII y el café en el XIX. No fue sino hasta mediados del siglo XX que hubo un esfuerzo claro en la diversificación de cultivos. A medida que se desarrollaba cada ciclo, los europeos se fueron apoderando de más y más tierras indígenas, convirtiéndolas en propiedad privada. El desarrollo de las haciendas creó relaciones feudales y la concentración de tierras en un pequeño grupo, sin que estos tuviesen que compensar a los antiguos propietarios. A medida que continuó el periodo colonial, los senados fueron ejerciendo control cada vez más firme sobre la vida política de la colonia, estableciendo un patrón de poder económico y político que continuaría durante 150 años. Cuando Napoleón debilitó seriamente la autoridad política del imperio español en 1808, al invadir España e imponer a su propio hermano como rey, las rebeliones y los movimientos autónomos se extendieron por toda América Latina. En Centroamérica estos fueron mucho más limitados, pero El Salvador vio uno de los más importantes. Esta estuvo encabezada por el padre José Matías Delgado, sacerdote descendiente directo de Pedro de Alvarado. La rebelión logró deponer al intendente local, Antonio Gutiérrez de Ulloa, el 4 de noviembre de 1811, pero duró poco. Solo después de unos meses, las tropas de Guatemala lo sofocaron. No sería sino hasta una década después, esta vez cuando los liberales retomaron el poder en España, que El Salvador se declararía independiente y se uniría al resto de América Central, con la excepción de Beliza y Panamá. Primero, a una unión hemífera con el Imperio Mexicano en 1821 y luego a una federación que se autodenominó Provincias Unidas de Centroamérica y, años más tarde, República Federal. La unión se dio a pesar de que los salvadoreños tenían algunas reservas. De hecho, El Salvador envió una delegación a los Estados Unidos en 1822 para tratar de anexar su territorio a la Unión Americana. La petición obviamente fracasó. Posteriormente, el padre Delgado fue uno de los principales artífices de la nueva constitución centroamericana y su sobrino, Manuel José Arce, se convirtió en el primer presidente de la nueva federación. El experimento, sin embargo, no duró mucho. En apenas 15 años, la República se desmoronó a raíz de una lucha liberal conservadora que se vio exacerbada por los problemas económicos regionales. El Salvador terminó proporcionando el último suspiro de la República Centroamericana al hacer de Francisco Morazán la principal figura política unionista, su líder político en 1839. Al año siguiente, Morazán intentó una última invasión de Guatemala para restaurar la República, pero fue derrotado por Rafael Carrera y así terminó la posibilidad de una Centroamérica unida. No sería la última vez que los dos países centroamericanos terminarían en guerra. A pesar del fin de la República Centroamericana, su legado viviría por mucho tiempo en el país, ya que una serie de importantes políticas futuras salvadoreñas surgieron durante este periodo. Eliminación de tierras comunales, leyes contra la vagancia que permitieron al Estado obligar a los campesinos a trabajar para los hacendados a cambio de salarios muy bajos, represión de disturbios rurales y conflictos militares ocasionales con sus vecinos. Esto se exacerbó particularmente con la introducción del café en la década de 1850. Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, la mayoría de los presidentes salvadoreños fueron tanto generales como importantes hacendados cafetaleros. Incluso después de que la unión se desmoronara, en parte como resultado de las revueltas indígenas en Guatemala, rebeliones similares aumentaron en El Salvador después de su separación de la República, a consecuencia de la concentración de tierras. La más importante ocurrió en 1832, hidró un año, hasta que su líder indígena Anastasio Aquino fue capturado, fusilado, decapitado y su cabeza exhibida públicamente como advertencia a otros que quisieran seguir sus pasos. El malestar en las zonas rurales dio forma a otro legado que pesaría mucho en los próximos años. La creación de fuerzas de seguridad, entre comillas, que estaban a sueldo de los terratenientes con mira en parar cualquier tipo de posible rebelión. Para principios del siglo XX, el 95% de los ingresos de El Salvador procedían de las exportaciones de café, pero solo el 2% de los salvadoreños controlaban esa riqueza. El hombre al que se le atribuye la introducción del café en el país, Gerardo Barrios, duró poco tiempo como gobernante. Un liberal al estilo de Francisco Morazán probó un enfoque económico del libre mercado e intentó convertir al estado salvadoreño en uno laico. Esto trajo mucho conflicto con la iglesia católica y finalmente con sus vecinos guatemaltecos, cuyas tropas, una vez más bajo el liderazgo de Rafael Carrera, invadieron El Salvador en 1863 y rápidamente depusieron a Barrios y lo reemplazaron con Francisco Dueñas. El presidente derrocado se exilió, pero fue capturado en Nicaragua, enviado de vuelta a El Salvador y ejecutado el 29 de agosto de 1865. El conservador Dueñas gobernó hasta 1871, cuando este también fue depuesto por otro golpe de estado que contaba con el apoyo de los países vecinos. Lo que siguió fue lo que se conoce como la era de la República Cafetalera, un periodo que duraría 60 años y recién terminaría en 1931. Durante este periodo se consolidó una sociedad jerárquica basada en la exportación de café que mantenía cuerpos de seguridad extensos que se dedicaban a mantener una fuerza laboral dócil. En 1912, por ejemplo, se creó la Guardia Nacional, que eliminó los ejércitos privados de los hacendados, pero al final terminó siendo más cruel y más bárbara que lo anterior. En 1936 se creó una tercera fuerza de seguridad, la Policía de Hacienda. A finales de la década de 1920, el café era fundamental para la vida económica del país. La producción del grano de oro se expandió rápidamente, mientras que otros cultivos e industrias se estancaron. En promedio, el café significó entre el 75 y el 80% de todas las exportaciones entre 1900 y 1922. Luego se disparó al 92% durante el resto de la década de 1920. De manera similar, el uso de la tierra para su cultivo aumentó dramáticamente. En 1919 se sembraron 70 mil hectáreas de café. En 1932 la cifra había aumentado a un 34%, que significaba 106 mil hectáreas. A pesar del auge, las condiciones de vida del salvadoreño promedio se deterioraron durante este periodo. Los esfuerzos intermitentes de la mayoría pobre para reparar las injusticias sociales y económicas de El Salvador se encontraron con una severa represión, y el gobierno erradicó enérgicamente cualquier actividad sindical en la industria del café durante la década de 1920. Al final, todo el edificio se vendría abajo con la llegada de la Gran Depresión y el colapso de los precios del café. Primero, hubo un golpe militar que tenía como raíz la falta de pagos a las Fuerzas Armadas. El derrocamiento puso en el poder a Maximiliano Hernández Martínez, un hombre que había peleado en un conflicto con Guatemala denominado la Guerra del Totoposte. Segundo, hubo una insurrección indígena que fue brutalmente aplastada en enero de 1932. La insurrección fue planeada por Agustín Farabundo Martí, uno de los fundadores del Partido Socialista Centroamericano, aunque fue encarcelado antes de que la revuelta ocurriera. El levantamiento continuó sin él y al principio tuvo cierto éxito y se apoderó de algunas ciudades y cuarteles militares, pero los machetes de los campesinos no fueron rival para los militares salvadoreños y a los pocos días estaban completamente abrumados. Las Fuerzas Armadas continuaron asesinando sistemáticamente a cualquiera que pareciera o sonara indígena o que hubiera apoyado el levantamiento. En total, 30 mil personas murieron en lo que se conoció como la matanza. Farabundo Martí fue detenido y asesinado por un pelotón de fusilamiento. Otros líderes, como Feliciano Ama, fueron ahorcados. La violencia fue tal que diezmó casi completamente al pueblo pipil y su lengua casi se extinguió en el país. Entre 1932 y 1948, El Salvador estuvo gobernado por una sucesión de generales cuya principal preocupación era mantener el orden y proteger los intereses de la élite. El derrocamiento del general Salvador Castañeda Castro en el golpe de 1948 condujo a un periodo prolongado de gobierno militar institucionalizado de 1948 a 1979, en el que un ciclo de alternancia de régimes liberalizadores y represivos dominó el panorama político. El sistema se abrió significativamente luego de un golpe reformista en 1960, lo que permitió el crecimiento de organizaciones populares y partidos de oposición, en particular el Partido Demócrata Cristiano, o PDC, un partido socialdemócrata. Los demócratas cristianos ganaron un número cada vez mayor de escaños en la asamblea durante la década de 1960, seguidos de las alcaldías de las tres ciudades más grandes, incluidas San Salvador, en 1968. Estos logros, junto con los logros menores de otros partidos de oposición, presentaron un desafío creciente a los intereses tradicionales. En 1972, una coalición del PDC, encabezada por José Napoleón Duarte, ganó la presidencia, pero el ejército le negó la victoria. Este evento y un fraude posterior en las elecciones de 1977 llevó a muchos salvadoreños a concluir que la política electoral no los llevaría a ninguna parte, por lo que optaron por la lucha armada revolucionaria. Durante la década de 1970, cinco organizaciones revolucionarias, que tenían sus raíces en los levantamientos campesinos del siglo anterior, en las organizaciones obreras de la década de 1920, y en el Partido Comunista Salvadoreño, comenzaron a organizar a los trabajadores y campesinos urbanos. Divididos por ideología y estrategia durante una década, al final, los cinco se unieron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN, en octubre de 1980. En enero de 1981, el FMLN inició operaciones militares que llevaría a El Salvador a 11 años de guerra civil. En octubre de 1979, un grupo de subalternos de las Fuerzas Armadas derrocó al general Carlos Humberto Romero, quien había llegado al poder en las elecciones fraudulentas de 1977. El objetivo del golpe era eliminar a los militares conservadores, descarrilar el movimiento revolucionario e instituir reformas socioeconómicas que se habían retrasado mucho. Varios civiles prominentes que habían sido líderes de partidos de oposición y se vieron obligados a exiliarse después de 1972, regresaron para participar en el nuevo gobierno. Sin embargo, casi de inmediato, un grupo de oficiales extremadamente conservadores desplazaron a los golpistas progresistas y dos meses después del golpe, la mayoría de los civiles renunció. Estados Unidos alentó a los demócratas cristianos a unirse a las Fuerzas Armadas en un nuevo gobierno. Sin embargo, esto dividió al partido, ya que algunos líderes, en particular José Napoleón Duarte, el exalcalde y candidato presidencial exiliado, aceptaron la oferta de los militares, mientras que otros abandonaron el partido y crearon el Movimiento Popular Social Cristiano, que se alió con otros partidos de oposición de centro izquierda, sindicatos y organizaciones no gubernamentales para crear el Frente Democrático Salvadoreño, o FDS, en la primavera de 1980. El FDS formó una alianza política con el FMLN y sirvió como su voz política internacional durante gran parte de la próxima década. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado el arzobispo Óscar Romero, un crítico del gobierno, mientras oficiaba misa en la capilla del hospital La Divina Providencia de San Salvador. Su asesinato se ve a menudo como el punto en que los disturbios civiles generalizados se convirtieron en una total guerra civil. La violación y asesinato a fines de 1980 de cuatro monjas estadounidenses que realizaban trabajos de socorro en El Salvador llevó al gobierno del presidente estadounidense, Jimmy Carter, a suspender brevemente la ayuda militar al gobierno salvadoreño. Pero cuando el recién elegido Ronald Reagan asumió el cargo en 1981, preocupado por el éxito de la Revolución Socialista de Nicaragua, decidió inyectar enormes sumas de dinero al moribundo ejército salvadoreño, más de 500 millones de dólares en 1985, prolongando el conflicto. Las guerrillas obtuvieron el control de áreas en el norte y el este y los militares tomaron represalias diezmando pueblos. En 1981, el batallón Atlacatl, una unidad militar capacitada por Estados Unidos, asesinó a más de 350 hombres, mujeres y niños en el Mozote Morazán, la masacre más grande de América en tiempos modernos. Como resultado, hasta 300 mil personas salieron del país huyendo de la guerra. En 1982, el mayor Roberto Davison, fundador del partido Arena de extrema derecha, asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa y promulgó una ley que otorgaba poder al cuerpo legislativo sobre el presidente nacional. Davison creó escuadrones de la muerte que buscaban a sindicalistas y a otros que apoyaban la reforma agraria propuesta por el PDC. El FMLN continuó su ofensiva volando puentes, cortando líneas eléctricas, destruyendo plantaciones de café y matando ganado. Cualquier cosa que pudieran con tal de asfixiar la economía. En las elecciones presidenciales de 1984, el hombre al que le habían negado el poder en 1972, José Napoleón Duarte, derrotó a Davison. Sin embargo, aunque las Fuerzas Armadas fueron destituidas formalmente del poder, continuaron ejerciendo el control político efectivo del país. Duarte, elegido para instituir una plataforma de reforma económica y negociar la paz con el FMLN, no cumplió con ninguna de las dos. Mientras presidía uno de los gobiernos más corruptos de la historia salvadoreña. El PDS, desgarrado por disputas internas, se dividió nuevamente en 1988 y luego perdió las elecciones presidenciales de 1989 ante Alfredo Cristiani de Arena. Al frente de un país cansado de la guerra, el presidente Cristiani se comprometió en su discurso inaugural de junio de 1989 a continuar las negociaciones de paz por el FMLN. Sin embargo, dada la posición de Arena y el gobierno de Estados Unidos y los asesinatos de líderes políticos de izquierda en el otoño de 1989, el FMLN se convenció que tenía que demostrar su poder. Lanzada el 11 de septiembre, la ofensiva más importante desde 1981, trajo por primera vez la guerra a San Salvador y reveló tanto la incapacidad del FMLN para provocar un levantamiento general como la incompetencia del ejército. También expuso lo inútil de la política estadounidense. A pesar de nueve años de entrenamiento y más de 2 mil millones de dólares en ayuda militar estadounidense, el ejército no pudo expulsar al FMLN de la capital. El asesinato por parte del ejército de seis jesuitas y otras dos personas en San Salvador durante esa lucha tuvo un impacto tan grande como la ofensiva misma. Juntos marcaron el principio del fin de la guerra. A petición de ambas partes, las Naciones Unidas actuó como mediador de las negociaciones. Estas culminaron con los acuerdos de Chapultepec, que buscaban poner fin al conflicto armado lo antes posible y abordar las causas fundamentales de la guerra, promoviendo la democratización, garantizando el absoluto respeto a los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña. También se acordó la desmilitarización, incluida la reducción a la mitad de las fuerzas armadas, la eliminación de las fuerzas de seguridad del estado y el ejército guerrillero del FMLN, la legalización del FMLN como partido político y la reforma de los sistemas electoral y judicial. También se intentó resolver el problema de la distribución de la tierra, una de las causas profundas de la guerra, y se establecieron comisiones independientes para identificar a los responsables de los principales abusos contra los derechos humanos y purgarlos del ejército. Para crédito de ambas partes, el cese al fuego nunca se rompió. Para 1993, una nueva fuerza policial, la Policía Nacional Civil, había reemplazado a las antiguas fuerzas de seguridad. Se creó una nueva institución gubernamental, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, o PDDH, para que los ciudadanos pudieran presentar denuncias sobre abusos gubernamentales. Quizás lo más significativo fue que hubo un cambio radical en la cultura política del Salvador. Ya no era aceptable matar personas por motivos políticos. Después del Acuerdo de Paz, la política fue dominada principalmente por ARENA, por la derecha, y el FMLN, por la izquierda. ARENA ganó las primeras cuatro elecciones después de 1989 al proyectarse como el partido de la empresa privada y la responsabilidad financiera. Durante su mandato, el país experimentó un periodo inicial de rápido crecimiento económico y la dolarización de la economía en el 2000. Después del 2000, el crecimiento económico fue menos pronunciado y prácticamente se detuvo durante la recesión económica mundial del 2008, lo cual le abrió las puertas a la FMLN. Aunque se recuperó la estabilidad política, los problemas persistieron. El mayor fue el legado de la guerra civil, la inseguridad y la violencia. Muchos refugiados de la guerra terminaron en los Estados Unidos. Sin embargo, acosados por el trauma, la discriminación, la marginación social y un conjunto diferente de violencia urbana, esos mismos refugiados crearon pandillas, como la MS-13, que luego se transformaron en organizaciones criminales más tradicionales en Estados Unidos y, como resultado, fueron deportados a Centroamérica. Esos deportados dispararon la tasa de homicidios en El Salvador. La respuesta del gobierno fue una política llamada mano dura, pero resultó contraproducente ya que el aumento de la población carcelaria solo hizo que las pandillas fueran más poderosas. Si eso no fuese suficiente para desilusionar a los salvadoreños con el sistema bipartidista, también hubo una serie de casos de corrupción que sacudieron al mundo político. El más importante fue el de Mauricio Funes del FMLN, quien fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito mientras ocupaba el cargo. Sin embargo, Funes huyó de inmediato a Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega le concedió asilo. Todo esto contribuyó a la casi desaparición del duopolio bipartidista y la elección de Nayib Bukele en febrero de 2019. Bukele, exalcalde de San Salvador, originalmente estaba aliado con el FMLN, pero fue expulsado de esa organización después de criticar al partido, lo que solo aumentó su popularidad. Su mandato ha sido caracterizado por una altísima popularidad que raya arriba del 90%, el índice de aprobación más alto en América. Su atractivo se basa en su hábil uso de las redes sociales, que lo hacen completamente diferente a cualquier político salvadoreño anterior, y más que nada por sus políticas contra las pandillas, que al menos por el momento, parecen haber disminuido. Sin embargo, esto ha tenido su lado oscuro, porque esto se ha logrado con la declaración de estado de excepción, de modo que si una persona inocente es acusada, no hay forma de probar lo contrario. Esto no parece molestarle a la mayoría de los salvadoreños, y mucho menos a Bukele, que se ha autodenominado The Coolest Dictator en inglés, lo que se traduce al dictador más chivo, y en otros países llaman guay, chido o chévere. Lo que sí es cierto es que Bukele ha acumulado casi todo el poder, incluso cambiando la constitución para poder reelegirse. Si eso significa que El Salvador tendrá un mejor futuro, todavía está por verse. ¡Gracias!